Es un alivio para mí, te derralo a mi nenita y que descansara en paz y bueno, ahora dejo todo en mano del doctor Torrada y él va a manejar la causa. Yo pido justicia, justicia por mi nena y que paguen estos chacales por lo que hicieron. De parte de las criaturas que tuvo conmigo, está todo bajo mi cargo, así que creo que me voy a hacer cargo yo de ellos y creo que no le van a pasar nada. De lo que vivieron, la pesadilla que vivió con esas familias, creo que de a poco lo vamos a ir borrando. ¿Y lo con los demás? Y con los demás no puedo decirte nada porque no son hijos míos. ¿Están con la abuela materna? No, no, no sabría qué decirlo. Yo me preocupé por mis hijos que tuve con ella y nada más. ¿Cuántos son los tiempos de sus hijos? Cinco. Incluyendo a Priscila. Con Priscila seis, pero lo que me quedaron cinco para seguir peleando y para que todo se esclarezca y que paguen por lo que hicieron. Los años que viví con ella nunca vi que trataba así tan injustamente a una criatura y bueno, ahora por lo que hizo que lo pague. Las novedades pasan en torno a que hemos solicitado con Gabriel, que los menores de 15 y 12 años que son hermanos de Priscila y que estuvieron el viernes de la muerte y el sábado acompañando el changuito, se presenten en la fiscalía a través de la cámara GESEL porque si ellos repiten ante el fiscal lo que le contaron a su padre y a la compañera de su padre, entendemos que va a ser de vital importancia para avanzar, no solamente para certificar la participación y la autoría de la madre y del padrastro, sino también para complicar severamente la responsabilidad del asesor espiritual o el pastor este que ha aparecido en escena, porque día a día vamos juntando más información que lo compromete aún mucho más allá de la mera visita de ese día sábado. ¿De qué manera lo compromete, doctor? Según los testimonios que oportunamente se van a aglosar en la causa, el pastor no solamente se habría remitido a ir a la casa y ver el cadáver de la nena tapado con una sábana que nunca denunció, lo cual ello ya configura a nuestro entender un encubrimiento. También habría dado algunas ideas y algunas pautas de qué hacer con el cuerpo de la nena, lo cual agrava y complica su situación y por ese camino vamos a ir. Estamos tratando de localizar esas denuncias. Lamentablemente ha tenido que aparecer Priscila como apareció para que mucha gente se anime a contarnos determinadas cosas que hasta hoy no sabíamos. Y les puedo asegurar que todas las noticias, toda la información que nos está llegando, lo único que tiende es a empeorar la situación de los detenidos y del pastor. Nosotros lo que le pedimos y aprovechamos la masividad que nos dan ustedes a los vecinos, no queremos que cuenten esto en charlas de café, queremos que se acerquen a la Fiscalía 3 de Berazategui y que pidan declarar. Creo que está todo el país indignado y conmocionado con lo que le han hecho a Priscila y creo que la mejor forma de que no tengamos otra Priscila es que no nos desentendamos, que no miremos para otro lado y que de una buena vez por todas tomamos un compromiso. Denunciando la restitución, la pérdida o la averiguación de paradero de un hijo, que esto es una situación que le pasa a millones de padres y de madres en Argentina, no es que la policía te hace una gauchada o un gesto de buena voluntad. La policía está obligada a tomar la denuncia y está obligada, una vez que toma la denuncia y es firmada, a iniciar una investigación. Gracias por ver el video.